Bienvenidos nuevamente a otra entrega más de This Goes a Trouble. Buenas tardes a todos. Welcome back to This Goes a Trouble. Desde Norwich, Connecticut. Estamos desde el pueblo. Pueblo Norwich, Connecticut. Conérico. Aquí están los grandes casinos de Conérico en este pueblo de Norwich o en esta ciudad. O'Hagan Sun en Foss View. Si usted vive aquí en Conérico, Massachusetts, Rhode Island, Manhattan, Chile, Maine, los invito a este gran casino de aquí de la ciudad de Conérico en Norwich. Conérico. 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 Gracias. 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 Quieren apoyar este canal? El mejor método de apoyar este canal es suscribiéndose. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Saludos a nuestra gente de México, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba. Filipina, Canadá, Europa, Francia, Canadá. Gracias por su apoyo. Oh, se me olvida decirle. La India está mirando nuestro video. Muchas gracias. 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 Gracias.